Ay, miren, qué buenas imágenes. Miren, este mes de la herencia negra celebramos el mangú dominicano. Por eso me estoy conectando desde ahora con la jefe ejecutiva del Hard Rock Stadium, Dayani de la Cruz. Dayani, ¿cómo estás? Gracias por regalarnos tu tiempo para poder platicar en estos dos minutitos, platicar contigo acerca de esta receta con historia. Cuéntanos, Dayani, ¿qué tiene para ti o cómo aprendiste a preparar el mangú? ¿Y qué representa para ti? Buenos días a todos. Gracias por la invitación de nuevo. Me encanta estar de nuevo con ustedes con El Nuevo Día. ¿Qué te digo? Nosotros somos muy diversos, a pesar de ser una isla muy pequeña y tenemos tanto que vino desde hace tanto tiempo, especialmente dentro de lo que es la raza negra, por nosotros la parte africana que llevamos todos detrás del oído, como siempre decimos. Para mí el mangú es parte de cómo crecí, yo creo que no solamente para mí, para todos los dominicanos. Parte de mi historia con mi abuela, de cómo me enseñó a hacerlo, de los pequeños truquitos, usaba, me acuerdo, una botella de malta morena para majarlo. Pero también es algo muy particular en la diversidad que tenemos, como país, sin importar la cata, sin importar donde venimos, el plátano es barato, el plátano es algo que es una receta muy sencilla también, puro sal, pimienta, un poquito de aceite, un poquito de mantequilla, dependiendo de dónde estés. Es la parte como lo pelas, es el raspón para quitarle la mancha. Pero al mismo tiempo, Abueli, te digo, es una parte que también, aun cuando nos vamos, yo soy una inmigrante en este país, entonces la traemos con nosotros, traemos esa parte de esa diversidad y ya la damos a otras personas y nos hace muy especial. Especialmente como lo ponemos, yo siempre he dicho, en mi casa, su salchichón, su queso, su buen huevo frito con la yema un poquito así, todavía clara, un poquito fuerte ahí. Y, lógicamente, si se lo hace en la tarde, nosotros, yo siempre he dicho, yo puedo comer mangú en la mañana de almuerzo y, lógicamente, de cena también, con un buen bacalao. Igual te digo, yo pienso que es algo que nos identifica mucho porque todos, todos tenemos acceso al plátano. Excelente. Una receta democrática, como tú lo mencionaste, con un ingrediente que se consume alrededor de todo el mundo, pero hoy lo vamos a hacer en esta versión muy de la dominicana. Así, la receta del mangú. Señor, señora, por favor, no se mueva porque lo vamos a hacer más adelante aquí en su cocina de Un Nuevo Día. ¿Te gusta la receta? ¿Te suena bien? Oía, antes de irnos al corte anterior, mi querida Steph, que decías, ay, yo ya quiero ese quesito, lo quiero probar. La verdad es que el quesito así está temadito con el huevo. Me encanta. Así que gracias, Dayani, por habernos compartido esta bonita receta y deliciosa. Pero me vas a decir cómo hacerla. La vamos a hacer más adelante, la vamos a hacer más adelante con ella. Me encanta. ¡Ay! 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 ¡Ay!